¡Vale! ¡Chao Laura! ¡Vale! Siempre que te pregunto ¿Qué cuando corrió? Y siempre, siempre me responden ¿Vale? 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 Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, ay, desesperado Y tú, contesta Y quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, ay, pensando Por lo que tú has esperado Hasta cuando, ay, ay, hasta cuando Y así pasan los días Y yo, ay, desesperado Y tú, tú contestando ¿Qué quizás, quizás, quizás ¡Vale! 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 y siempre me responde quizás, quizás, quizás y así pasan los días y yo, ay, desesperando y no contestando quizás, quizás, quizás quizás, quizás quizás, quizás quizás, quizás, quizás quizás, quizás, quizás y así pasan los días y así pasan los días y yo, ay, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás 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 Pasó siempre el tiempo en el mismo lugar Hasta que un buen día se puso a escuchar Una melodía muy triste de su Y así le lloraba desde su interior